Buenas tardes. Tanto tensar la cuerda hasta que se quebró. Se colmó la paciencia del gobierno legítimo de Venezuela al punto de responder a tanta provocación estadounidense con el anuncio del presidente Nicolás Maduro de la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de Donald Trump. Es una respuesta soberana adoptada por un gobierno constitucional al que se le debe respetar el derecho de decidir los mejores destinos para su pueblo y particularmente ante una afrenta internacional abierta encabezada por los Estados Unidos. Pero ¿por qué ahora una reacción radical? Es que ya son muchos los momentos en que Maduro ha alertado sobre las intenciones golpistas que se generan desde la Casa Blanca y ha pedido, ha demandado el alto a los intentos injerencistas, a la alimentación de la violencia y el odio en la oposición venezolana, a la incitación a disturbios en la búsqueda del descrédito y la desestabilización del gobierno de su país. Claro que de la Casa Blanca hacia el Palacio de Miraflores siempre van a subyacer otras preocupaciones e intereses contrarios a la socialización de la riqueza, al liderazgo en los movimientos de izquierda y a todos los beneficios geoestratégicos y económicos que quisieran amasar en ese país sudamericano. Llegar hasta este punto no es casual. Se trata de un plan muy bien articulado desde hace varios años que busca destruir el proyecto bolivariano usando los preceptos de la guerra de cuarta generación, la no convencional, donde el centro de gravedad fundamental no responde a la acción militar, sino que mueve los hilos de la opinión pública y el liderazgo. Plan que se ha descrito como las seis fases del modelo operativo paramilitar para el cambio radical obligatorio. Justo todo lo que hemos visto hasta hoy. Buscar inestabilidad y caos en el país a través de la combinación de una guerra institucional y de los medios de comunicación, provocar el surgimiento de un frente popular político de las clases medias y personas o organizaciones afines para competir y debilitar al gobierno. En esta guía de desestabilización también se incluye fomentar los conflictos regionales a través de iniciativas políticas como las declaraciones del grupo denominado de Lima, pero también con acciones militares encubiertas, lograr el desgaste y deslegitimación del gobierno venezolano a través de manifestaciones, muelgas, violencia cívica, con el objetivo de presentar al Estado como incapaz de llevar las riendas del país. Y lo que aún resta por ver sería desarrollar milicias en una escala local y regional para luchar en regiones geográficas de interés. Que en el caso de Venezuela, las fronteras con Colombia y Brasil lucen como las áreas más viables. Y por último, quedaría a lograr la desmoralización del ejército que sirve de bastión defensivo, para lo cual los paramilitares se apoyarían con una coalición de fuerzas militares de intervención multinacionales. Pues ya ve, como ha expresado el académico y analista argentino Atilio Borón, si hay algo que ni los imperialistas ni la derecha venezolana quieren, es el diálogo y la subordinación a las reglas del juego democrático. Pero ya hemos visto a Venezuela resistir y hacer su propio camino antes. Esperemos que la comunidad internacional también sepa apreciar a tiempo de qué lado están la verdad, la razón y la paz. Así me despido. Buenas tardes.